Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Muy buenas a todos carpianos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso otra película de temática navideña como es pesadilla antes de navidad así que vamos a mostraros esta supuesta edición coleccionista ¡Comenzamos! Pues vamos a mostrar la portada de esta supuesta edición coleccionista como podéis ver tenemos a Jack también el título arriba pesadilla antes de navidad Tim Burton y edición coleccionista y diréis que tiene esta edición de coleccionista pues al parecer son los extras que en ella vienen en el lomo tenemos pesadilla antes de navidad a Jack editada por Disney y vuelve a aparecer lo de edición coleccionista vamos a la contraportada en ella tenemos las especificaciones técnicas tenemos un inglés 7.1 de volvidigital tenemos un inglés DTS 5.1 y también 5.1 para español, inglés, francés, alemán e italiano aquí tenemos la sinopsis, una imagen y los extras que son los siguientes una nueva introducción de Tim Burton sobre la película que es el tour por la mansión encantada de Jack Vincent, cortometraje, poema original de Tim Burton narrado por el gran Christopher Lee nuevo comentario en audio de los directores Tim Burton y Gernie Selig y el compositor de música Danny Elkman cómo se hizo pesadilla antes de navidad el mundo de Tim Burton y pesadilla antes de navidad ciudad de Halloween, ciudad de la navidad, el mundo real también contamos con escenas eliminadas storyboard versus películas stories de cine y posters originales vamos ahora al interior en este caso tenemos un índice de escenas que no suele venir en ninguna de las películas aquí tenemos todas las escenas que componen la película y detrás tenemos una escena bastante mítica también de la película ahora pasamos al disco aquí lo tenemos el disco está a seguir afiado con los dos protagonistas pesadilla antes de navidad la imagen es muy muy buena y merece mucho la pena ahora os voy a dejar con el menú de la película y y y y Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el Unbox de Pesadilla Antes de Navidad, para mí una de las mejores películas de Tim Burton junto con Eduardo Manostijeras. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!